Buena semana para las bolsas y en especial para el IBEX 35 que acumula a estas horas del viernes una revalorización en estas cinco jornadas de casi el 2% del 1,8%. Ha habido claramente dos catalizadores en esta semana, el resultado de las elecciones en Holanda que aleja el temor al populismo en Europa y también la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés que han sentado bien al mercado y que han permitido al IBEX 35 romper una primera resistencia que tenía en los 10.090 puntos y seguir avanzando hacia ese objetivo mínimo teórico que hizo en la figura de la semana pasada en los 11.500 puntos. De momento a estas horas el IBEX 35 cotiza en niveles de 10.200 puntos con subidas moderadas, eso sí ha apoyado en el buen comportamiento de los bancos de Telefónica y también de Repsol. Tenemos una jornada de cuádruple hora bruja de vencimiento de opciones y futuros en acciones e índices a ambos lados del Atlántico y eso podría hacer que sobre todo en la segunda parte de la jornada aumentara la volatilidad y también que veamos más volumen durante esta última sesión de la semana. Por lo demás pocas referencias este viernes, eso sí desde el punto de vista político económico tenemos que hablar de esa reunión entre Angela Merkel y Donald Trump en Estados Unidos y por supuesto también del encuentro de los miembros del G20 en Alemania. Dicen los expertos que podría haber confrontación en este encuentro que empieza hoy que se extenderá a lo largo de mañana entre los representantes de la administración estadounidense y el resto de líderes mundiales por ese empeño de Donald Trump en defender el proteccionismo frente al resto de líderes del mundo que están a favor de la globalización.